¡Suscríbete al canal! Sí, a mí estaba cerquita, me pareció que fue falta, me gustaría verla en la televisión, pero la primera impresión que está en el área pequeña, que eran dos jugadores contra él, me pareció que había sido falta, pero bueno, como te digo, el árbitro es un ser humano, puede equivocarse también y bueno, como te digo, parece que en este caso nos perjudicó, pero en otros casos también a veces nos toca a favor, así que a seguir para adelante y a pensar en todo lo que viene. Sí, bueno, no fue un gran partido creo a nivel personal, pero bueno, siempre dejando todo, intentando sumar de lo que me toca y bueno, contento también por el gol, sobre todo porque el gol siempre que sirve para sumar puntos es mucho más importante. A seguir sumando y a seguir trabajando para conseguir cuanto antes el objetivo de la salvación y después tratar de llegar lo más alta posible. Sí, sí, ojalá que ganemos, creo que jugando de esta manera tenemos muchísimas oportunidades de ganar contra cualquier equipo, así que nada, tratar de hacer un buen partido, descansar un poquito y ya a partir del lunes, del martes empezar a pensar en lo que viene, que es muy importante y como dijiste, tratar de cerrar lo antes posible el primer objetivo. Gracias.